Gracias, señor presidente. Absolutamente desolador. Ayer veíamos esa foto que salió en los periódicos de dos cocineros sentados en una acera, desplomados, llorando. Ayer veíamos una familia de una abuela, con cuatro nietos, con niños pequeños, desahuciados en la calle, no por un fondo buitre, señores de Podemos, por una empresa pública que se llama Sareb, que depende del Gobierno de España. Ayer veíamos, yo veía la foto que me mandó una amiga, compañera de esta casa, de su madre que murió hace dos días, agarradita la mano a un sanitario. Y hoy venimos a un decreto que yo creo que hasta que se queda corto, porque esto va mal, va francamente mal, donde se limitan derechos constitucionales para salvar a la gente. Pero que un presidente del Gobierno ni está ni se le espera y que la sensación que tenemos los políticos y los ciudadanos es que ha dicho, ahora, ocúpense ustedes y nos vemos dentro de seis meses. Ahora no van a ser seis meses, sino cuatro meses. La ciudadanía necesita certeza, serenidad, cierre de filas, pero haciendo las cosas con cabeza. Señor ministro, la señora Angela Merkel hubiera venido, no con una falta de respeto solo esta Cámara, sino a los ciudadanos. A pedirlo a las fuerzas políticas. Y creo que lo tenía que haber hecho. Pero voy a hablar, como siempre, diciendo que si es de verdad que estamos tomando decisiones sanitarias, las tomen ya. Y voy a hablar de Canarias. Canarias le pidió hace cinco meses al Gobierno de España que se pusieran los tés en origen y en destino para poder salvar la temporada de verano. Y no lo hicieron. Canarias es la única que sí puede hacer el control perimetral, igual que Baleares. El resto es fantasía porque podemos controlar. No, vamos a negociarlo con Europa los corredores. ¿Qué hizo Portugal? Madeira y Azores pusieron los tés en origen y en destino y no han tenido problemas ni de temporada de verano ni de contagio. El Gobierno italiano, sin consultar con Bruselas, lo hizo. En Cerdeña y en Sicilia tuvieron temporada de verano y no han tenido un contagio. Y ahora el Gobierno de Canarias tiene que sacar un asunto para dejarlos entrar en Canarias, pero no se les deja entrar en los hoteles. El señor del hotel les dice que no puede entrar si no vienen con el PCR. Por favor, señor ministro. Hay que guardar distancia, mascarilla, aviones. ¿Cuántas veces le he dicho que se prohíba comer en los aviones? Dos horas y media la gente sin mascarilla. No hay derecho. Segunda cosa de los aviones. Ustedes han ahorrado cientos de millones en Baleares y en Canarias porque no ha habido vuelo en lo de la compensación al transporte. Pues paguen un asiento que haya libre por lo menos entre dos personas que está a 30 euros. ¿Cuánto les costaría? 10 millones los próximos tres meses. Pero no que estemos la gente a 50 centímetros y encima sin mascarilla comiendo y encima dos horas y media. Lo del español se queda corto con el vuelo que cojo yo esta tarde de Canarias. Que nadie se queda atrás. Los sordos, se lo vuelvo a decir. Los niños sordos siguen sin poder seguir las clases ni presenciales ni nada. Por no homologar unas malditas mascarillas. No dejen a nadie atrás. Resuélvan lo de Canarias. Nada de esta tarde una conferencia para ver si en Europa hagan lo que tienen que hacer como hizo el gobierno portugués y el gobierno italiano. Estamos en el 26% de paro en Canarias. El 60% unido a los ERTE en paro en ERTE. Salvemos a la gente con medidas sanitarias. El gobierno de Canarias ha hecho su trabajo. Los canarios han hecho su trabajo. El que no ha hecho su trabajo en Canarias para proteger la sanidad y la economía de Canarias es el gobierno de España. Cárguense las pilas. Porque nos vamos a morir. La EPA, 26% de paro hace dos días. Que con el ERTE, el 60% de nuestra población activa. Señoría debe terminar. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. No podemos dar. No podemos dar. Y se lo estamos advirtiendo. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra.